Mi nombre es Sebastián Rodas Pino, tengo 21 años y estudio Administración Tecnológica en el ITM. Llevo ya en el cuento 11 años, desde los 9 años empecé, gracias a la labor de mi papá que también es entrenador de tenis. Él me implicó todo lo que sabe y gracias a él es que tengo este bonito talento. Desde mucho más pequeño yo estuve en varios deportes, estuve en taekwondo, en gimnasia, también en fútbol. Mi papá era apasionado viendo partidos de tenis desde hace mucho pues todo lo que era nadar al Federer y yo era matado viendo por televisión. Y en algún momento me dijo, ¿quieres jugar tenis? Y yo pues claro que tomé la decisión y de ahí no cambió nunca el tenis por ningún otro deporte. Es mi amor, mi pasión. Tuve la mentalidad muy positiva y siempre muy aguerrida que yo iba por ese torneo. Entonces, cada vez que estaba por perder o el partido estaba muy complicado, ese sueño y esas ganas de ganarme el torneo me seguían empujando para adelante para poder conseguirlo. Entonces, pues yo pienso que es la garra y la entrega que dediqué y el corazón que le di para poder llevarme el torneo. Esto es lo que me ayuda a tratar de estudiar, a querer cosas grandes, buscar ser profesional. El deporte como sí me ha llevado a crecer como persona. En el ITM nos están apoyando bastante con el deporte. Nos ayudan con la inscripción a los torneos, nos están ayudando con asistencia de nutricionista, con fisioterapeuta. Y nos ayudan con escenarios allá en la universidad para entrenar. Entonces, gran parte de que el torneo nos lo lleváramos es porque ayudaron bastante a la previa del torneo. Se pudo entrenar, se puede hacer preparación física y la valoración de la nutricionista y la fisioterapeuta fue excelente.